¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos en Planet Cluster, gente. Esta semana es la última, digamos que estoy subiendo los juegos, pero, por ejemplo, no he subido apenas Sims, pero vamos a seguir con las dos series que tenemos, y Planet Cluster, por supuesto, va a seguir. En septiembre vamos a tener Planet Cluster, pero los domingos seguro, ¿vale? Estoy pensando en poner los domingos y los miércoles Planet Cluster, ¿vale? Pero todavía no lo tengo muy claro. Pero vamos a ir viéndolo, ¿vale? Tenemos todo esto. Vale, va bastante bien. Así que dijimos que... A ver, os lo muestro, gente. Está en funcionamiento. Está todo, gente, que esto yo de verdad no lo sabía. Por eso yo de verdad, que raro, que estoy dándole, no puedo solicitar. Aquí en operaciones... Vale, se ha detenido a un ladrón resolviendo cuatro crímenes. Vale, han recuperado su dinero y ladrón expulsado. Vale, demasiados. Yo lo veo bastante bien. No lo sé. A ver. Por ahora... Van bien. Bueno, todavía tenemos... Bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Pondremos más, ¿vale? Pondremos más de esto. Vale, tenemos lo que estaba diciendo antes de que me interrumpiera. La carga no estaba completa nunca en ninguna de las atracciones. Claro, eso hacía que no se llenara y eso provocaba también pérdidas. Así que entre una cosa y otra estábamos haciendo pérdidas. Así que vamos a seguir, pero vamos a ser productivos ahora mismo. Y esto aquí en la entrada... De hecho, se me está ocurriendo en poner esto un poquito más para atrás. Esto, si lo pongo un poquito más para atrás y podemos colocar aquí otra cosita. Vale, eso vamos a verlo. Vale, primeramente vamos a colocar una que me gustaría... A ver, esta. ¿Y si ponemos una de estas? Porque esta no la hemos puesto todavía. Vale, la voy a colocar por aquí. Vale. Ok, por aquí. Y, pues lo he dicho, gente. Aquí. ¿Puede ir aquí? Vale, sí. Podemos colocar aquí la entrada y la salida aquí. Vale, unimos el camino. Vale, la esta tiene que ser así. Vale. Y, por supuesto, dijimos que hay gente que iba a tener su curvita. De hecho, vas a tenerla hasta aquí. Hasta aquí. Vale, ahora movemos esto, ¿vale? Ahora lo movemos. Y ahora... Este camino... El de aquí... Era camino negro. ¿Por qué no me deja el...? ¿Por qué no me deja...? Ya estamos otra vez. Con todo. ¿Veis? ¿Veis? No está todo. Eh... Quiero... Quiero ponerlo... Vamos a ver... Añadir animación. Podemos añadir animación aquí. Eh... Bueno, por ahora no, ¿vale? Vale, quiero... Quiero el camino. Gente, quiero el camino. Vamos a ver. Me estás diciendo... Déjame poner el camino. Para ser prioritario, no. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo en serio? Me va a tocar hacerlo así sin que yo quiera. ¿Qué hago en todo? Me va a tocar hacerlo sin que yo lo quiera así. Bueno, pasa nada. Vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer una cosita. Vamos. Este... Lo movemos aquí. Este... A ver. Con la M se mueven, ¿no? Vale, pues vamos a darles así. Y este... Aquí. Vale. Esta papelera... Lo mismo. Ahora esta la ponemos aquí. Ok. Esta... Eh... ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puede...? No se puede... No se puede. ¿Por qué? ¿Hay que probarla? No ha sido aprobada. Pues la aprobamos. Iniciamos prueba. Y ahora cuando termine de hacer la prueba ya nos dejaría ponerla. Vale, estupendo. Mientras tanto... Mientras tanto, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner otra tienda. Vamos a poner... De comidas y de bebidas, ¿vale? Porque es lo que más están dando. Así que voy a poner una de esta por aquí. Y esta, ya que me ha dicho que... Ahí. Vale. Esta. Por supuesto. Tenemos que rotarla. Vale. Ahora. Rotamos. Y hacemos... Caminito. Ahí. Vale. Ahora, por supuesto, hay que mover esto un poquito. Aquí. Y sí que hay que poner... Se ha detenido. Vale, 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 vale. Estamos estupendos. Me mola, me mola, me mola. Me mola que pase eso. Vale. Papeleras. Eran estas. Una por aquí. Y otra por aquí. Vale. Ya tenemos. ¿Esto qué? ¿Cómo va la prueba esta? Vale. Todavía no lo han hecho. Vamos a esperar. Para la prueba todavía está ahí. 6.50. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Si aquí está... Aquí está el aseo. Vale. Aquí están los aseos. No me importa pagar tanto por aseos. ¿Qué bien que aseos son gratis? No me importa pagar tanto por aseos. ¿Esto qué significa? ¿Que puedo aumentarlo? Yo lo aumento, eh. A mí no... No me importa. No me importa. La limpieza está bastante bien. Vale. La gente va. Aquí podemos todavía... Sí. Ya podemos abrirlo. Ok. Ya está abierto, gente. Vale. ¿Dónde está el ladrón? Vale. Se ha recuperado el dinero. Ok. Vale. Aquí. Mira, mirad esto. Mira esto. Ya va la gente. Ya va la gente. Vale. Voy a poner... Que no se me olvide que es lo que nos falta. Por supuesto. Esto para nuestra gente. Hombre. Voy a ponerlo aquí. Así. A ver. Así. Vale. Ahora más o menos me está gustando como está quedando el parque. De hecho. Esto lo podemos estirar un poquito más para acá. ¿Veis? Todo esto lo rellenamos un poquito más. Y ya podemos ir para allá. Pero también hay que venirse para acá. Hay que rellenar. Antes de irnos para allá, gente. Vamos a hacer aquí también. Que eso será también en un próximo episodio. ¿Vale? En un próximo capítulo. Vale. Lo he cogido todo. Milagrosamente lo he cogido. Este. Ahí está. Ahí. Ahí. Perdón. ¿Cuál era? A ver. A ver. A ver si coloco. Lo coloco. ¡Ah! A ver si puedo. Mira. Voy a hacerlo así. Porque aquí quiero. Así. ¿Vale? Así. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner algo de decoración. Fuegos especiales. Vamos a poner algo de fuegos especiales. Es que no sé ni lo que hay, gente. Secuencia de espectáculos. No sé ni lo que es. A ver. Voy a colocar esto. A ver. ¿Qué es lo que es? Viñeta. Tiempo visible. Amigo. Que me lo cambia. Pero esto. Esto no. Esto vamos a quitarlo. Esto no. Es interesante que. Pues. Solamente es uno. No me toquéis. Lo que taplines. Eso es que no tengo. Jardinería. Vale. Voy a poner esto. Como si fuera de jardines. Que tenga algo. Así un poquito. Porque gente. No tenemos nada. No tenemos. Absolutamente. Nada. No tenemos. Accesorios. Una fuente. ¿Qué fuente tenemos? No. Esta no. Mira. Voy a colocar una cosa así. ¿Vale? Porque no pueden. Vale. No pueden. Vale. Ya tenemos un pequeño rinconcito. Ya pueden ya moverse. ¿Vale? Ya pueden moverse un poquito. Y ya pues. Y ya pues. Vamos mejor. Hay basura todavía. Así que. Necesitamos. Bedeles. Vale. Tú. Subimos. Y subimos. Un bedel por aquí. Y otro bedel por aquí. Vale. Decoración. Oye. Espérate que me está dejando la atracción un poco sorda. Vale. No teníamos. A personas. Vale. Aquí uno. Ahí está. Y otro por aquí. Vale. ¿Veis? Ya va un poco la cosa ya siendo ya lo que es un parque. Vale. Esto. Por supuesto. Edificios de los empleados. Tres no. Por favor. Eh. Diez. Prefiero pagar a diez. Que puedan estar ahí. Sin ningún problema. Mirad cómo va la gente a esta. Van. Es que. Es que necesitaban. Necesitaban que estén a tope. Carga completa. Es que si no. Es demasiado. Vale. Sí que voy a hacer una cosa. Eh. De todo. Voy a poner. Auto. Buses. ¿Por qué? Diréis. No he ido. ¿Por qué? Porque. Mirad. Voy a poner aquí. ¿Por qué se me ha ido? Vale. Perdón. Que es que he escrito. A ver. ¿Esto qué es? ¿Por qué esto me sale tan grande? Vale. Aquí. Y aquí. What? Hola. ¿Me estás diciendo que se mueven? Mira. 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 No me la esperaba. Se colisiona. Pero vuelve. Ah. Mira. Pues no está mal. Vale. Aquí tenemos ya los vedeles. Que vamos. Ya hemos puesto dos. Vale. Vamos aumentando todo. Me gustaría copiar. No puedo. Mira. 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 Duplicamos. Eh. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vale. Eh. Ok. Vale. Estos van a descansar. ¿Cómo está el personal? Quiero ver el personal. ¿Cómo estáis? Ok. Atendiendo. Descansando en el edificio. Este es el empleado. Vale. Es de seguridad. Y aquí están. A ver. De seguridad. ¿Cuántos tengo? Tres. Vale. Hay dos deambulando. De hecho. Voy a subirle. Vale. Están descansando todos. Vale. Pues vamos a poner otra seguridad. Ya. Y cómo vamos. Aquí. Animadores. Están entreteniendo. Y están así. Vale. Están deambulando. Vale. Vamos a poner otro. Vamos a poner. El pirata ahora. Que teníamos a la pirata por ahí. Vale. Bedeles. Están. Yendo a una papelera. Deambulando. Va haciendo una papelera. Deambulando. Deambulando. Y deambulando. Vale. Este. Y este. Aumentamos. Vale. Aumentamos. Vale. Dos están dirigiendo al edificio. De aquí. Vale. No me importa. Tenemos dos. Para eso están. Vale. No. No me importa. Mecánicos. Inspeccionando. Vale. Como ya tenemos bastantes. Voy a poner. Otro mecánico. Es que. Gente. Poco a poco. Eh. Vale. Ya tenemos ahí el mecánico. A ver. Hemos dicho. Seguridad. Hemos puesto. Otro. Que está deambulando. Vale. Tres. Y uno descansando. Vamos bien. Y edificio de empleados. Dos y uno. Y están abiertos los dos. Capacidad para diez. Contrar el trabajo. Vale. A medida que descansa. Vale. Beneficio mensual. Pero. Robo seis. Vale. Pero hemos bajado. Ahora lo miraré. Vale. Ahora miraré eso. Vale. Por ahora no voy a poner ningún beneficio. Vale. Y la gente de vendedores. Esperando para servir. Descansando. Vale. Tú estás descansando. Vas bien. Esperando. Esperando. Saliendo de la tienda. Atendiendo a clientes. Esperando. Vale. Tú vas. Vas a dirigir al edificio. Dos. Ok. Vale. Pues. Vas a poner uno por aquí. Y el otro por aquí. Dos más. Vale. Ahora habríamos cubierto a la gente. Habríamos cubierto a todos nuestros empleados. Vale. Hemos cubierto empleados. Hemos puesto otra atracción. Hemos puesto más puestos de comida. Hay aquí. Aquí. Vale. Aquí hemos puesto uno de este. Vale. Habría que poner aquí otro igual que aquí. Más o menos a la par. Vale. Que estén a la par. Lo que sí que vamos a hacer. Es. Aquí. Vamos a colocar otra atracción. ¿Qué atracción vamos a colocar? No sé qué colocar ahora mismo. Emoción. Emoción. A ver. A ver. Voy a colocar esta. Se ha averiado. Vale. Pues. Espérate un momento. Ver atracción. Vale. Se ha averiado esta. Están yendo, ¿no? Mecánico en camino. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el mecánico? ¿Dónde está el mecánico? Creo que lo está ahí reparando, ¿no? ¿Dónde está? No tengo ni idea. A ver. A ver. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Mecánico. Reparando. Es que van a encontrarlo, gente. ¿Dónde? Ah, míralo. Está ahí. Vale. Está yendo. Está yendo. Vale. Por ahora solamente se nos había roto ese. Vale. Que tiene que dar toda la vuelta. Que tiene que empezar por ahí. Tiene que entrar por la salida. Tiene que entrar por la salida. Amigo. Bueno. No pasa nada. Va a ir ahí. Si os dais cuentas. Que sí, que sí. Que voy, que voy. Que voy a colocar la entrada. Voy. Un momento, por favor. Colocamos una entrada. Aquí. Colocamos una salida. Aquí. Y usamos el camino de entrada. Por supuesto. Así. Ya sabéis. Así. Ok. Es que no entiendo por qué no me deja hacerlo así. No lo entiendo. ¡Hala! De verdad, eh. Es que. Es que no lo entiendo. Ahí. Venga. Sí. Da igual. Aunque sea más grande. No lo entiendo. Entiendo por qué pasa así. Pero bueno. Ahí. Venga. Pues sí. Tienen ahí. Vale. Hay un. Eh. Tiendas. Vale. Tienen dos comidas entonces. ¿No? Son. Dos comidas. Y necesitamos entonces. Poner aquí las dos bebidas. Vale. Entonces vamos a aprovechar este. Y lo vamos a voltear. Movimiento. Rotatorio. Ahí. Vale. Pero un poquito más para atrás. Ahí. Bueno. Espérate. Ahí no. Ahí. Vale. Y esto lo quitamos. Vale. Ahí está. Ok. Vale. La hemos puesto ahí. Ok. Vamos bien. ¿Por qué? Porque aquí haremos también otro hueco. Porque esto no está. Vale. Que no está abierto. Vale. No estaba abierto. Gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me va? Vale. Carga. 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 Carga completa. Carga completa. Carga completa. Por favor. A ver. Si pongo de camino prioritario. No. Si pongo. ¿Puedo hacer un camino prioritario? A ver. ¿Por qué no me deja? No lo sé. ¿Qué me pone? Ver el ladrón. Vale. Esta está arreglada. No tiene entrada. Vale. Esto ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Se lo ha resuelto. Todo. Vale. Espérate que se me ha puesto otra cosa. Tiempo de cola muy largo. Si es que es así. A ver. ¿Quieres que le quite un poco de tiempo? Voy a quitarle un poquito de tiempo. Venga. Os voy a hacer caso. ¿Por qué se van? Está abierto, ¿no? A ver. A ver. Uy, 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 uy. Aquí hay mucho vómito también, eh. Me va a tocar también poner... Que ahí hay un vómito, gente. Vale. Ahora va. El aseo, gente. Necesitamos... Ahí hay un aseo. Necesitamos otro. Vale. Aseo. Por supuesto, este lo ponemos. Vamos a ponerlo... Aquí. Y vamos a unirlo. Ahí. ¿Por qué no los puedo unir con ellos? Ay, de verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer quitar eso? ¿Qué es lo que me rotas? Vale. Si te pongo así... ¿Cómo me coges el camino? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Socorrito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, my! ¡Ay! ¡Quiero juntarlo! ¡Quiero juntarlo! ¡No! ¡Aquí, por favor! ¡Júntate! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, por favor! Dios Me está costando Dios y ayuda Así y si me giro ¿Me estás diciendo en serio? Vamos a ver ¿Me vas a hacer esto? ¿En serio? ¿Me vas a hacer hacer esta mierda seca? ¿En serio me vas a hacer eso? ¿Eso me vas a hacer? ¿Qué aguanto? Venga, por lo menos así Venga, vamos a hacer una cosita Venga Venga, por si no tenemos nada ¿Por qué no tengo aquí nada? Ah, vale, espera Tengo que quitar esto ¿Esto qué es? Venga, voy a poner uno aquí Uno y otro Uno y otro Vale Bueno Venga, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga ¿Esto cómo está? Aseos Ok Ok ¿Cómo van estos aseos? Son estos La gente La gente va, ¿no? ¿Por qué estoy perdiendo? Vale Eh Precio de venta medio Eh Aseos Es como que tiene dos Aquí están conectados Por favor, dime Que sí que están conectados No están conectados Me cago en esto Venga Pues hay uno y hay otro No pasa nada No pasa nada Dios En serio Es que me toca hacerlo Míralo Espera un momento Espera un momento Opa No, tanto no Tanto no Vamos a ver Eh Eh Quiero hacerlo Más fino Vale 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 Aquí Al diez Así Venga Da igual Y ahora Aquí Uno Si puedo Lo dejo Si puedo Lo dejo Si me entra La gente Lo dejo Como me entre La gente Como me entre La gente Lo dejo Me da Absolutamente Igual Están pasando Están pasando Están pasando Y ahora van Se vienen para acá Me da Absolutamente Igual Que varias Tiendas Son un Un chollo Es que Me da Absolutamente Igual Me da Absolutamente Igual En estos Momentos Como me Pasen Como pasen Absolutamente Igual Me da Igual Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Vale Y entran En los dos Así se Queda Lo siento Pero así Se queda Así Se queda Todo Es que No Es que Ni me lo Pienso Vale Los aseos Todavía Están Ahí Que pasa Porque Está Esto Otro Que se Ha Veriado Otra Vez Eh Vamos A ver Están Tiendo A repararlo No Espérate Que le estoy Dando Para atrás A ver Por favor Están Yendo A repararlo No Eh Bueno Por ahora Funciona Vale Baja Baja Están Deambulando Tiempo Libre Tienen Puedo Ponerle Otra Cosa Esto Por ahora No Vale Voy a Hacer Una Cosa Voy a Poner Míralo 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 Vale Se Va Vale Como Ya llevo Tantas No Es que No Voy a Poner Más No Voy a Poner Más Vale Pues Ya Hemos Hecho Esto Esto Lo voy a Quitar Gente Esto Lo voy a Quitar Este Si que Lo voy A mover Un pelín Más Para acá Pero Es lo Único Vale Aseos Bebida Comida Para la Gente Más Atracciones Vale Estamos Ya Llenando Ya Esto Hemos Puesto Más Decoración Ok Vamos Bien Estoy Contenta Bueno Quedan Bastantes Quedan Poner Algunos Asientos Quedan Poner Algunas Cositas Más Que Lo Vamos A Dejar Por Aquí Gente Porque Porque El Próximo Día Vamos A Largar Esta De Aquí Vamos A Largarlo Así Vale Vamos Alargar Para Acá Para Empezar Y Después No sé Si Tirarme Por Aquí O Por Aquí Depende Ya Veríamos Pero Ya Claro Esto Me Tocaría Ponerlo Un Poquito Más Derecho Y Después Salcar Otra Ramificación Para Acá Vale Sacar Dos Para De Hecho Es Que Creo Que Ya Sacaría De Aquí Sacaría Una Más Para Acá Vale Pues Gente Vamos A dejarlo Por Hoy Hoy Hemos Hecho Bastantes Cosas La Verdad Es Que Tiene Bastante Tiene Mucho En los Parques Tienen Es Que Tienen Muchísimo Para Hacer Demasiado Así Que Gente Me Despido De Todos Vosotros Muchísimas Gracias Por Estar Por Aquí Por Haber Visto El Vídeo Gracias Por Vuestro Like Por Vuestro Apoyo Diario De Verdad Muchísimas Gracias Vamos Rumbo A Los 2500 Aquí En El Canal De Verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Y Ahora Si Que Si Me Despido Todos Vosotros Chao Chao Chao